Vamos de inmediato con nuestra compañera Doris Calderón, ella está en Brasilia. Doris, queremos hablar contigo, que nos cuentes un poco más acerca de lo que han sido las reacciones que se han generado en estas últimas horas desde la mañana cuando fue presentado este informe. Reacciones políticas de movimientos sociales de la gente en Brasil que están diciendo acerca de estas verdades que estaban tan ocultas en Brasil y que la presidenta Dilma toma la decisión en 2011 de que sean develadas y descubiertas. Sí, Abraham, un saludo para ti, un saludo a la audiencia de Telesur. Efectivamente, continúan las relaciones, las reacciones en relación con este informe dado a conocer hoy por la Comisión Nacional de la Verdad y que fue entregado en horas de la mañana a la presidenta Dilma Rousseff. Justamente hace muy poco se acaba de conocer que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a la Comisión de la Verdad por el trabajo realizado durante estos dos años y siete meses de investigaciones donde se dieron a conocer las violaciones de los derechos humanos cometidos específicamente durante la dictadura militar. Aunque en esta ocasión el periodo se amplió mucho más desde 1946 hasta 1988, pero se hizo hincapié justamente en el oscuro periodo, en el oscuro capítulo que significó para Brasil la dictadura militar y que ha constituido un obstáculo justamente en lo que ha sido esclarecer estos hechos que se han relacionado con las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. Uno de los hechos que hay que destacar en relación con este informe, Abraham, y que tú muy bien decías, es justamente las reacciones que han habido por parte de las organizaciones civiles, organizaciones sociales, que también han destacado lo importante que ha sido revelar la verdad, pero que aún hay muchas cosas que por conocer, en este informe se da a conocer 434 muertos y desaparecidos, pero estas organizaciones señalan que se trata de aún más y que hay que seguir profundizando sobre todo en el caso de los campesinos y de los indígenas. En cuanto a las torturas, en cuanto sobre todo a las desapariciones, hay que seguir profundizando, hay que seguir investigando. Y la propia presidenta Dilma Rousseff señalaba que con este informe se abre y se cierra un capítulo, porque hay que continuar investigando, hay que continuar analizando estos crímenes, estos hechos de torturas, estos hechos que de alguna manera se dieron, se esclarecieron, se investigaron a partir de testimonios, a partir de las declaraciones, a partir de audiencias públicas, que llevó a cabo la Comisión de la Verdad, junto a los familiares de las víctimas, junto también a personas que fueron torturadas durante este periodo y que brindaron sus testimonios. Abraham. Ahora, veíamos a la presidenta Dilma, Doris, mientras estaba leyendo y recibiendo ese informe, la vimos que se emocionó y estaba llorando, y precisamente porque la presidenta Dilma fue una de las víctimas de esa dictadura. Cuéntanos por favor, Doris, ¿qué pasó con la presidenta? ¿Qué hicieron con ella? ¿Por qué es una víctima de la dictadura? Sí, Abraham, justamente fue un momento emotivo, la prensa nacional ha destacado este momento en que la presidenta Dilma Rousseff recibió el informe, comenzó a hablar sobre su experiencia, sobre las experiencias de ella, no solo de ella, sino de miles de personas que sufrieron junto a ella, que sufren aún, porque todavía, decía, no se ha esclarecido del todo. Hay que seguir profundizando en estas verdades históricas de Brasil. Y Dilma Rousseff sufrió en carne propia los vejámenes de la dictadura militar. Dilma Rousseff comenzó a militar desde los 16 años y fue prisionera en 1970. Sufrió en carne propia durante 22 días, justamente en las instalaciones de la operación. Bueno, vemos. Dos días seguidos por pistas, descargan eléctricas, fue sometida a diferentes torturas. Y este día también tiene ahora un significado especial para ella. Y para las miles de víctimas que todavía no se han dado a conocer y que están ahí y que están relacionadas con estas organizaciones civiles que te decía Abraham y que se mantienen atentas a todo lo que ha sido, a todo lo que ha dejado consigo las secuelas, las medidas que ha traído consigo la dictadura militar en Brasil. Y a diferencia de otras dictaduras en Argentina, en Chile, que ya se han perseguido, que ya se han castigado a algunos de los responsables, en Brasil justamente debido a la ley de amnistía de 1979. No se ha podido castigar a los culpables. Y justamente la polémica se abre en relación con esta ley de amnistía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede castigar a los culpables? Y hacia allí también va la mirada de estas organizaciones civiles, de estas organizaciones de los derechos humanos que llaman también a unirse, a cerrar filas en relación a todo lo que tenga que ver con castigar a los culpables que aún están impunes.